Antes de irme, como mujer, quiero tomarme un momento para hablarle a todas las mujeres de esta provincia. A las mamás, a las estudiantes, a las profesionales, a las abuelas, a las enfermeras, a las maestras. A todas quiero decirles, la provincia las necesita. Vivimos en un tiempo que desafía las tradiciones. Por primera vez en nuestra historia, la provincia que todos decían que solo podía ser gobernada por varones, va a ser gobernada por una mujer. Eso habla, eso también habla de nuestro tiempo y habla de los nuevos liderazgos que podemos asumir las mujeres, aportando nuestros valores, nuestro cuidado, nuestro amor. A todas ustedes quiero decirles, estoy para escucharlas, estoy para acompañarlas, estoy para impulsarlas. Las necesito. Y quiero que me permitan la licencia de dedicar este día tan importante de mi vida a una mujer bonaerense. Quiero dedicarle este día a Corina Cichichi. Nunca estuvo en la tapa de ningún diario. Nunca salió por televisión. Nació en general Pinto, en el siglo pasado, en una casa muy pobre. Vivió en Lincoln los primeros años de su infancia y su adolescencia. Y vino a la ciudad de Buenos Aires buscando, como muchos, en el 45, nuevas oportunidades. Trajo a todos sus hermanos para que tuvieran una vida mejor en la ciudad. No terminó el primario, pero fue la mujer más sabia que conocí. Logró que sus tres hijos terminaran en el secundario. Y el día que me entregaron el diploma universitario, se sintió orgullosa de tener una primera nieta en la familia que llegara a la universidad. A ella, que hizo todo lo que tenía que hacer para sostener a su familia. Que trabajó en otras casas, que planchó y lavó para afuera. Que fue y acompañó a su esposo como portero. Y que me enseñó los valores más importantes de mi vida. Que hoy no puede estar acá conmigo presente porque ya no la tengo. A ella, a Corina Cichichi, le quiero dedicar este día. Aplausos. 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 Gracias.